El Casa de Olga Boutique Hotel se encuentra en Puerto Vallarta, en la región de Jalisco, a 5 kilómetros del Muelle de Cruceros, y ofrece barbacoa y vistas al mar. Todas las habitaciones incluyen aire acondicionado, zona de comedor y zona de estar con televisión de pantalla, plana. Algunos alojamientos cuentan con televisión con canales por cable y reproductor de DVD. También hay una cocina equipada con horno, microondas, tostadora, nevera y cafetera. Todas las habitaciones disponen de baño privado con ducha. Se proporcionan toallas y ropa de cama. Asimismo, el Casa de Olga Boutique Hotel alberga una terraza. El establecimiento se halla a 8 kilómetros del aeropuerto Lic. Gustavo Díaz. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!